Este martes la Comisión Mixta de Constitución de la Asamblea Legislativa Plurinacional iniciará la etapa de entrevistas a los 16 postulantes que llegaron a esta etapa. La novedad es que se contará con el respaldo de la Escuela de Gestión Pública Plurinacional para que algunas preguntas sean en idioma originario. Ya les hemos comunicado el día viernes y sábado. Ellos ya saben que tienen que estar aquí en la ciudad de La Paz a tomar sus previsiones porque mañana a primera hora los primeros postulantes ya saben, de acuerdo al orden que hemos publicado. De acuerdo a cronograma, este martes ocho postulantes deberán presentarse ante la Comisión para brindar su entrevista, los otros ocho el día miércoles. Mismas que serán sobre la base de tres criterios fundamentales, subrayó el senador Gutiérrez. Tenemos tres criterios. Conocimiento de la Constitución Política del Estado, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Declaración de las Naciones Unidas con relación a los pueblos indígenas, también está el Pacto de San José de Costa Rica. Ese es un criterio. El segundo criterio es conocimiento de la normativa del defensor del pueblo, es decir, la ley 870. Y el tercer criterio tiene que ver con mecanismos de protección y defensa de los derechos humanos. En base a estos tres criterios se van a elaborar las preguntas. La etapa contará con el apoyo de la Escuela de Gestión Pública Plurinacional, quienes verificarán el conocimiento del idioma originario. Por su parte, la senadora de Comunidad Ciudadana, Silvia Salame, quien en su calidad de adscrita participa en la comisión, resaltó la transparencia del proceso. Yo creo que no ha habido parcialidad, o sea, no podemos prejuzgar, ha sido un proceso transparente, donde inclusive los adscritos hemos tenido posibilidad de opinar sobre la documentación y demás. Tras la conclusión de la etapa de entrevistas, la comisión preparará su informe final para remitirlo al pleno de la Asamblea Legislativa Plurinacional. ¡Gracias!